Noticias Caracol. Pues bien, en ese momento durante gran parte de la mañana se estuvieron votando los impedimentos de los congresistas, pero sin embargo al tener una inasistencia el senador Miguel Uribe estuvo bastante inquieto solicitando un llamado de lista y también solicitando que se aplazara la votación de la reforma tributaria para el 18 de octubre. Pues bien, ese quórum se cumplió e inmediatamente se empezó a dar la votación de la ponencia negativa que estaba liderada por el senador Miguel Uribe. Escuchemos. La reforma nosotros la denominamos la reforma del desempleo, la pobreza y la inflación. Eso es lo que va a lograr la reforma tributaria que hoy desafortunadamente además pretenden pupitrear. ¿Y por qué pupitrear, colegas? Pupitrearla porque es completamente inconcebible, como lo han dicho otros congresistas, que sólo en 48 horas se pretenda aprobar un nuevo texto que tiene más de 50 modificaciones a los artículos originarios, originalmente presentados, y óigase bien, 16 artículos nuevos. Pues bien, esa ponencia fue denegada y en este momento se encuentran debatiendo la ponencia de gobierno. Gustavo Bolívar aseguró que se encuentra tranquilo y que en horas de la tarde posiblemente se esté votando el articulado. Escuchemos. Ya se votó la ponencia positiva que fue aceptada, falta solamente por votar el articulado, pero todo parece indicar que hoy en horas de la tarde se va a aprobar la reforma tributaria en primer debate. Gracias por ver el video.